Tenemos a la senadora Andrea Padilla que nos va a comentar cuáles han sido los proyectos que ha impulsado para el bienestar de los animales y vamos a hacer énfasis en un tema muy importante que es el maltrato animal. Senadora, bienvenida. A ti, gracias Claudia por invitarme. Bueno, nosotros sabemos que desde abril de este año se han incrementado las cifras de maltrato animal, tanto en Bogotá como en el resto del país. ¿Cuál es su posición frente a esta problemática y cuáles son las propuestas que usted da al país para que podamos solucionarlas? Yo creo, Claudia, que ese maltrato se está haciendo muy visible gracias a las redes sociales y a la denuncia que hace la ciudadanía y eso creo que habla bien de nuestra sociedad y es que cada vez a la gente le indigna más. El trato cruel a un animal está dispuesta a hacer la denuncia, a coger un teléfono y grabar y reportar la situación a través de redes sociales, le indigna. Entonces, esto se está, digamos que estamos desnormalizando el maltrato a los animales que no solamente es la agresión contra un individuo para vulnerar, digamos, su integridad física y emocional, que son conductas que ya están sancionadas por la ley, sino es todo un maltrato institucionalizado. La utilización de animales en espectáculos crueles, la experimentación en animales, la reproducción y comercialización de animales, la utilización de animales para trabajo, vehículos de tracción animal, etc. La misma industria recuaria, todos esos frentes son, digamos, frentes de maltrato, de violencia y en varios de ellos estamos tramitando proyectos de ley. Uno de los escenarios de crueldad que ha sido más difíciles de erradicar es la utilización de animales en espectáculos crueles. Corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, etc. Ya son cinco los proyectos de ley que se han presentado y se han archivado o hundido por falta de trámite. El más reciente fue que nos hundieron tras dos debates en el Senado. Así que decidimos salir a las calles para iniciar un referéndum, un referéndum por los animales, con el fin de que sea la ciudadanía, a través de un mecanismo de democracia directa de participación, la que decida si quiere que continúen o no los actos crueles con animales en estos espectáculos. Por eso iniciamos este proceso de recolección de firmas. Necesitamos cuatro millones de firmas para entregar antes del 19 de noviembre de este año con el fin de que la registraduría habilite el referendo y podamos votar si queremos que continúen o no estas expresiones de crueldad. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted anticipa en este proceso para que el referendo sea próspero y se haga? La divulgación. Es decir, necesitamos que la gente sepa de qué se trata el referendo, qué busca y cómo se puede sumar activamente. Y la pedagogía, porque el proceso, la firma, que uno diría, pero una cosa tan sencilla es llenar cuatro casillas, pues tiene unos requisitos. Imprimir el formato tiene unos requisitos y llenar las casillas. Entonces, esa pedagogía es fundamental y que la gente se anime a participar. La gente está hasta acá, Claudia, de salir a la calle, que le entreguen el volante, que lleven por una cosa, por la otra y más que estamos en época electoral. Entonces, que la gente entienda que esto no es una campaña política, sino que es un ejercicio de participación ciudadana por los animales. Esto no es de ningún partido, no tiene color político, es un mecanismo de participación ciudadana, tal vez es uno más difícil que la gente utiliza. ¿Cuál es el mensaje final que usted le daría a esas personas que todavía no entienden de la importancia de cuidar de los animales en el país? Claudia, los animales son seres vivos, seres que sienten, que sufren como los otros, que aman, que pueden experimentar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, se mueren de pena moral. Los animales dependen de nosotros, somos nosotros quienes debemos garantizar su vida, su integridad. Nadie está hablando de amarlos o de poner a los animales por encima de los seres humanos. Esos son falsos dilemas. Simplemente estamos invitando a respetarlos, a cuidarlos, a protegerlos. Y es un llamado a cada ciudadano a que desde su lugar en el mundo haga por ellos lo mejor que pueda. Finalmente todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el canal 1 y a la asignadora Andrea Padilla, para que estemos muy pendientes de todo el proceso para el bienestar de los animales. No olviden también visitar la página de canal 1, canal1.com.com, para estar atento a esta u otra información.